¿Qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas una vez más a este ciclo de Soberanía y Memoria. Hoy en nuestra tercera edición tenemos una invitada muy especial, con nosotros Silvina Gutiérrez. Silvi, ¿cómo andás? Hola, buenas tardes Juan, ¿cómo te va? Bien, ¿cómo te trata la pandemia? Bien, bien, acá en casa como todo el mundo, o como todos los que podemos, estamos aprovechando para hacer cosas atrasadas, para leer, de todo un poco, también de Malvinas. Vamos a utilizar algunas tumbas que siempre quedan pendientes. Eso es importante, ¿no? Continuar con la lectura de Malvinas. Bien, Silvina Gutiérrez es licenciada en Ciencias Biológicas, egresada de la Universidad de Buenos Aires. Ella presidió el equipo de asesores de la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Diputados del Congreso de la Nación. También participó en campañas científicas en la Patagonia, a través de los estudios de los mamíferos marinos. Y, como si fuera poco, para quienes ya vinieron al museo, nos vinieron a visitar, quienes vieron la primera parte del museo, que habla de geografía, flora, fauna y recursos naturales de Malvinas, Silvina fue la guionista y fue quien ideó esa parte tan emblemática y tan importante de nuestro museo. Así que, para nosotros es un honor que estés acá presente en este programa. Gracias, Juan. Y justamente hoy vamos a hablar de eso, de la primera parte del recorrido del museo. Vamos a mostrar y demostrar que el continente y las islas constituyen un mismo ambiente natural. Vamos a hablar de la flora y fauna como prueba vital de la soberanía argentina. Un pingüino, una ballena franca, un elefante marino, un albatros, también explican nuestra soberanía. Estudios e investigaciones de nuestro científico del CONICET, demostraron que entre las islas y el continente no solo compartimos las mismas especies, sino también, en muchos casos, los mismos ejemplares. Y recordamos lo que dijo una vez la expresidenta Cristina Kirchner de las Naciones Unidas, los albatros y las gaviotas de Malvinas van y vienen a la Patagonia, nunca a Londres. El paisaje de Malvinas es el paisaje de la Patagonia. Ahora, geográficamente y geológicamente, Malvinas están asentadas sobre la plataforma continental. Solo después de eso encontramos el foso oceánico, las grandes profundidades. Y vamos a ver imágenes de esto para verlo más gráficamente. Bien, entonces, para quienes nos están viendo, preparamos un PowerPoint para la ocasión, así que cuando vos me digas, comenzamos. Dale, vamos a ver la de la plataforma y vamos diciendo que nosotros decimos, cuando pisamos Patagonia, pisamos la tierra continental de Malvinas. Es lo que sentimos todos los que alguna vez pudimos ir a la Patagonia, o incluso a Ushuaia, que es la capital de las Islas Malvinas. Todo lo que nos rodea nos hace acordar a Malvinas, a la flora, a la fauna, a la geografía, las aves que vemos en el borde del canal de Beagle. Nuestro país es un país bicontinental, que tiene una parte que emerge y una parte que está oculta bajo el mar. Se trata justamente de la plataforma continental, que es la prolongación natural de nuestro territorio, pero por debajo del agua. Si pudiéramos ir caminando desde la parte continental a las islas, no pasaríamos los 200 metros de profundidad, para ver que hay esta continuidad que existe entre las islas y el continente. Esto es un argumento indiscutible de soberanía, porque es parte del territorio argentino. Claro, ahí te sumo que cuando fue el primer encuentro que tuvimos con Gurriel Ehrlich, justamente hablamos de los argumentos históricos y jurídicos de soberanía, pero la importancia que había quedado pendiente ese primer encuentro, y que merecía un encuentro particular, era justamente hablar de los otros argumentos que son los geográficos, que como bien vos decías, son muy importantes, dado que también están protegidos o contemplados en la Carta de Naciones Unidas. Es decir, cuando hablamos del principio de integridad territorial, es decir, que hay un derecho que protege a las naciones de que tengan un solo territorio y que no sean partidos justamente por potencias extranjeras. Ese principio se había preparado justamente por eso, y ahí es donde tenemos uno de nuestros primeros argumentos de soberanía, que es el geográfico, donde se unen las Malvinas con el continente sudamericano a través de la plataforma continental. Exacto. Y acá recordamos que la disputa de soberanía con el Reino Unido no solo se refiere a las Malvinas, también a las Georgias, a las Sandwiches y a los espacios marítimos circundantes. Y ahora vamos a ver la otra diapositiva que habla de Antartandes, ese nombre tan raro. Bien, primero que... Vamos por pausa. Dale. Son gajes del oficio, total. Es parte de la cultura de cuarentena, las charlas de estas características, digamos. Bien, esta es la primera imagen que estaba describiendo Silvi recién. Recién, donde... Ahí vemos la continuidad entre las Malvinas y el continente, vemos la diferencia de colores, lo más clarito, son profundidades menores a los 200 metros, y recién después que pasamos el archipiélago de Malvinas, vemos el foso oceánico con profundidades mucho mayores. Exactamente. Bien. Paso a la que sigue. Sí. Y ahora estábamos hablando de las Islas Yorsach, Yorsach y Sandwich, que son la continuación de la cordillera de los Andes. Los Andes son la columna vertebral de nuestro continente latinoamericano, y el puente que nos une a la Antártida. La cordillera se sumerge al este de Tierra del Fuego, forma una cordillera submarina, y vuelve a emerger a trechos. ¿En dónde? En las Islas Auroras, en las Georgias, en las Sandwich, en las Orcadas del Sur, en las Yedlas del Sur, hasta llegar a la Península Antártica. Este arco insular también se lo conoce con el nombre de Arco de las Antillas del Sur. Y son justamente lo que veníamos diciendo, la vinculación geológica entre el extremo continental argentino y la Península Antártica. Los archipiélagos de Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, desde el punto de vista geológico, pertenecen a la Patagonia Austral. Perfecto. Yo ahí te sumo, Silvi. Que bueno, estas son anécdotas y vivencias nuestras de quienes trabajamos en el museo desde que se inauguró. Nosotros inauguramos el museo en junio de 2014, y en los primeros meses tuvimos una gran cantidad de visitas de personas angloparlantes, por ponerle un término neutro. Y casualmente, a tres meses de haber inaugurado el museo de Malvinas, el 10 de junio de 2014, se inaugura en las Islas Malvinas, en Puerto Argentino, el museo de las Islas Malvinas, llamado en inglés, por supuesto, donde nos dimos cuenta que agarraron nuestro museo, estudiaron nuestro guión museológico, e hicieron un contramuseo en las Islas Malvinas, donde empiezan hablando de flora, fauna, geografía, y donde presentan, y acá pasamos a la tercera imagen, proponen una teoría distinta geológica, y esto también nos sirve para entender frente a qué estamos discutiendo, porque, digamos, los británicos, con tal de argumentar lo inargumentable, o de justificar lo injustificable, se pelean hasta con la geología. Uno cuando, por ejemplo, si alguien quisiera estudiar geología, supongamos en la Universidad de Buenos Aires, uno tiene que inscribirse en la facultad de Ciencias Exactas, porque se supone que por la metodología de la geología, es una ciencia exacta, y por lo tanto, por su estructura científica, es menos relativizable que otras carreras y otras disciplinas. Bueno, sin embargo, acá nos encontramos con esta imagen, que la presentan algunos geólogos británicos, que hicieron estudios, después de la guerra, claramente la mayoría empieza en la década del 90, donde nos presentan a Malvinas como si fuera una placa tectónica autónoma, cuya mayor proximidad geológica es con Sudáfrica, y que fue viajando a lo largo de las eras geológicas, y que por una cuestión de azar, de movimientos de placas tectónicas, terminaron casualmente próximas al continente americano. Y sin embargo, supuestamente, su pariente próximo más cercano es Sudáfrica, que es un país que pertenece a la mancomunidad de naciones británicas. Sí, como si fueran islas flotantes que no tuvieran ningún tipo de sustrato, como recién vimos, como si fuera una hangada que va libremente flotando por el mar y terminó de casualidad cerca de nuestra Patagonia continental. Exactamente, digo. Y es importante que uno por ahí piensa que, bajo este escudo de que la geología es una ciencia exacta, por ahí podríamos pensar que la geología no es una ciencia que esté en disputa, sin embargo, cuando hablamos de Malvinas, es una ciencia que también está en disputa, y es así como vemos que, en esta idea de tratar de justificar esto que no tiene justificación alguna, que es la usurpación británica de Malvinas, son capaces de hasta pelearse con la geología. Con la geología. Tremendo. Bueno, vamos a seguir hablando de este archipiélago, porque las Malvinas no son solamente dos islas grandes, que son, de hecho, las más conocidas, como Soledad y Gran Malvinas, sino que es un archipiélago. ¿Qué es un archipiélago? Es un conjunto de islas. Malvinas tiene dos islas principales y más de 230 islas menores e islotes que la acompañan, y están separadas por el Estrecho de San Carlos. Algo no sé si los que nos están escuchando se pusieron a pensar alguna vez si podemos juntar todos estos pedacitos, o sea, las dos islas principales y todos los islotes, y compararlo con la ciudad de Buenos Aires, ¿cuántas veces se imaginan que puede entrar la ciudad de Buenos Aires en todo lo que es el territorio del archipiélago de Malvinas? ¿Una? ¿Dos? ¿Cinco? ¿Cincuenta? ¿Cien? ¿Se lo preguntaron alguna vez? ¿La comparación del tamaño del archipiélago de Malvinas con la ciudad de Buenos Aires? Con la ciudad de Buenos Aires. Bueno, la respuesta es que la ciudad de Buenos Aires entra 60 veces en lo que es el archipiélago de Malvinas. Y si lo comparamos con alguna otra provincia, es la mitad de la provincia de Tucumán. Para que tengan una idea del tamaño que tiene el archipiélago. Y también lo podríamos comparar con algunos países. Entonces, por ejemplo, no sé si saben, probablemente no, que el archipiélago de Malvinas es más grande que países como Jamaica, como el Líbano, o incluso que las Islas Caribeñas de Trinidad y Tobago. Es el doble que Trinidad y Tobago. Para que tengamos una idea y poder dimensionarlo. Porque a veces nos hicieron creer que las Malvinas son dos piedras allá sueltas en el fondo del continente, diminutas, sin ningún tipo de importancia. Y aunque fueran dos piedras, serían nuestras las dos piedras. Pero no son dos piedras, tienen el tamaño de 60 veces la ciudad de Buenos Aires. Y lo recalco porque me parece un dato muy llamativo, muy importante, que lo empezamos a difundir desde el primer día que el museo se inauguró. Y por eso lo vuelvo a decir. Y quiero que también nos detengamos a ver el perímetro de las islas. De cualquiera de las dos. O de Gran Malvinas o de Soledad, de las principales. Si pudiéramos recorrer todo este perímetro tan irregular que tienen las islas, esa distancia equivale a la que tendríamos que recorrer entre San Clemente y Puerto Madryn. Es decir, si ponemos como punto de salida Puerto Argentino, para dar toda la vuelta por la Isla Soledad y volver a Puerto Argentino, tendríamos que recorrer el equivalente a lo que es parte de la provincia de Buenos Aires, la provincia de Río Negro y parte de la provincia de la costa, ¿no? Estamos hablando de Chubut, para poder hacer todo este recorrido. Para tener una idea de las dimensiones. Y ahora vamos a ver esta imagen, que todavía nos duele. Esta imagen formaba parte del recorrido de lo que es la sala de la vida del museo. Estas imágenes estaban cuando el museo fue inaugurado el 10 de junio de 2014. Fue pensada por su primer guionista, mejor dicho, el primer director Jorge Giles, guionista del museo. Y eran lo que le daba el ingreso a lo que es el recorrido de esta sala. ¿Y por qué poníamos estas imágenes? Estas imágenes eran justamente para situarnos, para ver cómo son las Malvinas, para que el visitante pueda sentir Malvinas viendo estas imágenes. Estas imágenes fueron quitadas, arrancadas durante la gestión Macriste, y lamentablemente ya no contamos más con ellas. Con estas imágenes lo que mostramos es que Malvinas es muy parecido a Patagonia, y por eso terminamos diciendo que no es que es parecido a Patagonia. Malvinas forma parte de la Patagonia. Y es lo que queremos contarles en esta charla. La única diferencia a nivel de relieve que tienen las Malvinas con el resto de la Patagonia son los ríos de piedra, que es una formación geológica típica de las Malvinas que no se repite en ninguna otra parte ni de nuestro país ni del mundo. Es algo muy típico de Malvinas. También vemos en este paisaje que tenemos acá suaves ondulaciones, hay elevaciones pero no son muy importantes. También tenemos lugares en los que se acumula el agua, el suelo es bastante impermeable y eso hace que se acumule el agua. Vemos que hay alguna vegetación rala en la costa, hay costas de piedra, hay costas de arena, y lo que vemos es una absoluta ausencia de bosques. No hay bosques en las Malvinas. Como en la Patagonia el viento siempre está presente, el clima es frío, es húmedo, no hay veranos cálidos ni inviernos muy excesivos. Y la formación típica es la de la estepa Patagonia, la Patagonia continental. Una estepa herbácea, con pastos bajos y duros, matas de arbustos, gramíneas, curberas. Como les decía recién, no hay árboles autóctonos, después hay algunos que están implantados, pero sí se hallaron restos fósiles de árboles, propios de los Andes patagónicos. Y polen, fósil de coníferas. Y esto nos dice, una vez más, que Malvinas es Patagonia. Ahora vamos a ver una imagen de una planta que es muy típica de la costa de Malvinas, y ahí vemos un pingüino de Magallanes, también típico de nuestra Patagonia. Esta imagen es la imagen del tusoc. El tusoc es una planta típica, que es una gramínea, que es como un junco, es redonda, tiene como unas hojas muy finitas, y una raíz dulce, crece en forma de matas, que suelen medir entre un metro, dos, incluso a veces un poco más de altura, y se ubican más que nada en la zona costera. Y sirven de refugio a los lobos marinos, a los pingüinos, también al zorro de Malvinas, que vamos a ver más adelante. Y por tener esta altura tan importante, los primeros navegantes que recorrían las costas de Malvinas, lo confundieron pensando que eran bosques, pensaban que había grandes bosques, pero cuando llegaron a desembarcar, y se acercaron a esta planta, se dieron cuenta que no eran bosques, que eran estos juncos muy altos. Que no solo están acá, sino que también nos encontramos en Tierra del Fuego, y en parte de Georgia. En la época de Bernet, el poblado argentino en Malvinas, se usaba para techar las viviendas. ¿Qué se hacía con esto? Se cortaba, se secaba, y se usaba para los techos de estas viviendas que estaban construidas con turba, y que servían de alojamiento a los gauchos que estaban en estas Islas Malvinas. También fue utilizada para alimentar el ganado, por esto que les comentaba, que tiene un gusto muy dulce. Creo que nada más. Entonces, vamos a otra imagen, ya en el mar ahora, que son unas algas enormes, que nosotros acá las llamamos caquilluyo. Estas algas forman bosques, bosques densos, en el cual sirven de refugio a peces, a crustáceos como la centolla, que también es muy importante en Malvinas, como les en Tierra del Fuego. Estas algas suelen medir aproximadamente 30 metros de longitud, lo cual es un montón. 30 metros. Si lo podemos comparar con otro animal, es comparable con la ballena azul, para que se den cuenta la dimensión que tiene. Sin embargo, aunque es tan grande como la ballena azul, fue calificada como el ser vivo acuático más largo del mundo. ¿Por qué? Porque se han encontrado ejemplares hasta 70 metros de longitud. Los bosques de caquilluyo también son un peligro para las embarcaciones, por eso hay muchos mapas que están marcados donde hay bosques de caquilluyo, porque si esto se enreda en las hélices, son realmente un problema. Y al igual que el Tuzoc, no solo lo encontramos en Malvinas, sino que está presente en todo el litoral patagónico. Desde Río Negro hacia el sur de nuestro país encontramos estas algas. Todo esto, el Tuzoc, el Cachilluyo, la geografía, la geología, evidencia la unidad ecológica que existe entre la Patagonia continental y las islas del Atlántico Sur, nuestra Patagonia insular. Para que no quede dudas de que las Malvinas son argentinas, o sea, ya a través de la naturaleza, desde sus distintas expresiones, la flora, la geología, el paisaje, no hay ninguna duda, las Malvinas son argentinas. Eso es. Y les contamos que esta alga en inglés recibe el nombre de kelp y de ahí viene el origen del nombre kelper, que la traducción en inglés viene a ser algo así como recolectores de algas. ¿Y para qué las recolectan o las recolectaban antes? Porque tiene muchos usos. Se puede usar como biocombustible, tiene usos también farmacológicos, en la industria alimenticia, para hacer helados, para hacer postres. También se saca el agar-agar, que se usa también en la industria farmacológica. Tiene muchos usos y por eso es un recurso también económico. Y si hablamos de recurso económico, vamos a ver otra imagen que tiene que ver con la flora de las islas. Ahí te haré una cosita más de las algas o de los kelps como se llaman ahí en Malvinas, que es que kelper es como un seudónimo para referirse, digamos, a los habitantes de Malvinas y tiene que ver con que en un seudónimo que nace por un hecho real de la historia de Malvinas, que es que los habitantes de Malvinas, si bien para nosotros son argentinos, por el solo hecho de haber nacido en suelo argentino, como es el caso de las islas, los británicos nunca los consideraron ciudadanos. Casualmente, el Reino Unido de Gran Bretaña les otorga ciudadanía a los habitantes de las islas a partir del año 83, como una consecuencia del conflicto bélico del Atlántico Sur. Y a partir de ahí es como que a los habitantes de Malvinas ya no les gusta más que les digan kelpers, porque lo ven como una adjetivación despectiva y prefieren que los digan isleños o con otra adjetivación, porque les remonta a esa época que duró mucho tiempo donde ni siquiera el Reino Unido los reconoció con cierta ciudadanía. Digo, datos de color de la actualidad como para complementar un poco la cuestión de los cachillullos y los prens. Exacto. Bueno, acá vemos otra imagen típica de las islas que bien podría ser Tierra del Fuego, pero en este caso es la turba. ¿Qué es la turba? Ya dijimos que en las zonas más bajas a nivel del relieve son zonas en las que se acumula agua porque el suelo es bastante impermeable. Estos lugares son propicios para que crezcan líquenes y musgos. Pero, ¿qué ocurre? Con las bajas temperaturas y además con la acidez que tiene el agua es muy lenta la tarea de las bacterias de descomposición. Entonces, es muy lenta la descomposición y termina formando este tipo de paisaje que vemos que son las turberas. ¿Qué es esto? Son musgos y líquenes a medio descomponer. Esto tiene un uso importante a nivel económico incluso desde que las islas fueron avistadas por primera vez y empezaron a tratar de habitarlas. porque sirve como carbón vegetal. Ya dijimos que en Malvinas no hay árboles. Entonces, una fuente para darse calor, para poder mantener calientes las viviendas era esta. Esta turba se saca, se corta en panes como vemos en otra imagen que tenemos y se usa como una fuente de calefacción. Acá, perdón, sí, sí, sí. No, quiero decir que tiene tan buena caloría como el carbón de piedra, es mucho el calor que emana cuando se la utiliza con esta función. Acá la turba es muy interesante porque es uno, por decirlo de alguna manera, es un insumo protagonista de la historia de Malvinas porque a través de la turba fue el elemento esencial con el cual calefaccionaban sus casas el Gaucho Rivero, Luis Bernet, y sin embargo acá vamos a mostrar esta imagen que para mí es gloriosa. Perdón, te agrego algo más, cuando estuvo una de las primeras maestras argentinas que estuvo en Malvinas enseñando español contaba que hasta en esa época en los 70 se seguía usando esta forma de calefacción. Exactamente, maestras continentales porque Argentina es todo, yo la llamo maestras continentales. maestras continentales. Bueno, pero igual es un dato muy importante lo que decís porque justamente en la década y ahí va con esta imagen en la década del 70 los habitantes de Malvinas tenían una demanda de bienes y servicios y de mejora en su calidad de vida mejora en su calidad de vida que no era provista por el Reino Unido sino que fue provista por el Estado Nacional Argentino así como se escucha se instalan en Malvinas YPF Líneas Aéreas del Estado Correo Argentino los isleños pasan a atenderse en los hospitales de Comodoro Rivadavia en el de Río Gallegos llegan las maestras del continente justamente enseñar castellano en la primaria de Puerto Argentino y el caso más emblemático para mí es el de Gas del Estado porque a partir del año 74 no antes sino que a partir de 1974 Gas del Estado se encarga de instalar en las Islas Malvinas toda la infraestructura de gas de las islas dándole a los isleños cocinas y garrafas de gas gratuitas repito cocinas y garrafas de gas gratuitas es decir pasan a calefaccionar sus casas a un estilo de siglo XX digamos a partir del Estado Nacional Argentino con una fuerte inversión de capital del Estado mejorándole su calidad de vida esto se tradujo por supuesto en un ofrecimiento por parte del Reino Unido de devolvernos las Islas Malvinas a través de un acuerdo de administración conjunta de codominio y donde a partir de cierta cantidad de generaciones nos iban a devolver de forma definitiva las Islas Malvinas es importante recordar esto y esta imagen ahí se ve el logo a la derecha arriba dice Archivo Histórico que es el archivo Prisma que se creó en el año 2015 que tenía por objetivo difundir en Youtube básicamente todo el material de archivo que sea accesible para la gente y es así que lograron los del archivo Prisma contar con esta filmación que es del año 75 de gas del Estado donde muestran a operarios continentales isleños argentinos todos por supuesto instalando esta infraestructura de gas en las Islas lamentablemente el archivo Prisma así como se creó en 2015 lo cerraron en 2017 pero sin embargo todavía permanece en Youtube este patrimonio audiovisual donde se refleja qué tan cerca estuvimos en la década de 70 de recuperar las Islas Malvinas durante el último gobierno de Juan Domingo Pérez exactamente bueno vemos acá una imagen satelital de lo que es buena parte de la Patagonia argentina el archipiélago de Malvinas está en línea recta a 500 kilómetros de Río Gallegos y es la zona más rica del mar argentino repito la zona más rica del mar argentino y esto ¿por qué es así? porque el archipiélago de Malvinas está dominado por la corriente marina de Malvinas que se desprende de la corriente de la Antártida que es un agua que es baja en salinidad pero muy rica en nutrientes esto hace que haya mucho fitoplancton mucho soplanton muchos invertebrados muchos peces y todo lo que sigue en la cadena alimenticia en esa cadena alimenticia encontramos al elefante marino del sur que es de quien vamos a hablar ahora este objeto del museo es uno de los más emblemáticos que tenemos en el museo porque es un esqueleto completo de un elefante marino del sur en este caso de una hembra ¿y por qué está en el museo? ¿por qué tenemos un esqueleto de un elefante marino en el museo? porque estudios recientes realizados por la doctora Mirta Lewis del Centro Nacional Patagónico ubicado en Puerto Madryn que depende del CONICET comprobaron que algunos de estos ejemplares se desplazan entre la península Valdez y las Malvinas y las islas del Atlántico Sur es decir no solo compartimos las mismas especies lo cual se sabe desde hace mucho tiempo sino en este caso se descubrió que compartimos en algunos casos los mismos ejemplares esto fue posible por la fuerte inversión que hizo el Estado desde 2003 hasta 2015 en ciencia y tecnología y que se hizo posible que esto se pudiera llevar a cabo estos estudios y llegar a este tipo de descubrimientos y esto también es soberanía saber que los mismos ejemplares que podemos ver en Península Valdez van a Malvinas a Georgia a Sandwich y vuelve saber esto también es soberanía y quiero destacar lo importante que es que hoy tengamos nuevamente un Ministerio de Ciencia y Técnica que hace posible esto y hace posible el desarrollo de todo lo que hoy necesitamos para combatir al COVID-19 estos estudios ¿cómo se hicieron? vemos acá a dos elefantes marinos juveniles y vemos que tienen algo raro en la cabeza eso que tienen en la cabeza es una especie de GPS que se les coloca se les pega al animal no les puse ningún tipo de sufrimiento se les pega simplemente y como estos animales son mamíferos que respiran aire ¿qué pasa? cada vez que salen a respirar aire mandan una señal a satélite porque antes de hacer este tipo de estudios uno sabía qué pasaba cuando los animales estaban en tierra pero justamente estos animales están solamente el 20% de su vida en la tierra porque salen únicamente para reproducirse y para cambiar el pelaje entonces poniéndole este tipo de transmisores sabemos exactamente dónde están cada uno de los días de su vida mientras que este transmisor está funcionando entonces se pudieron hacer muchos recorridos en el museo tenemos dos recorridos solamente porque si no iba a aparecer una telaraña hay un recorrido en azul que vemos que es el más largo lo que está en los círculos es el tiempo que tardaron en hacer esos recorridos uno de ida y otro de vuelta desde Península Valdez hasta las Georgias y la Sandwich y de vuelta nuevamente a la península esto es el recorrido de un macho después en verde vemos el recorrido de una hembra también salió de Península Valdez fue a las Malvinas vemos como una mancha verde debajo del archipiélago que evidentemente encontró algo ahí muy interesante para comer pueden haber sido calamares y se quedó comiendo ahí justo en el borde de la plataforma a los 200 metros se quedó ahí ahí comiendo y por eso el manchón y no tenemos el recorrido de vuelta ¿por qué no lo tenemos? porque como les dije recién esos animales salen a tierra para reproducirse y para cambiar el pelaje y cuando cambia el pelaje el transmisor se cae y esa es la forma de recuperarlo entonces no tenemos el recorrido de vuelta pero bueno estas pocas imágenes que tenemos acá para compartir muestran cómo hay una relación justamente entre la parte continental y la parte insular de la Patagonia el elefante marino el elefante marino del sur es otro ejemplo de la unidad ecológica entre el archipiélago Malvinas y el territorio continental otro ejemplo no no terminaba con el elefante y ahora con la ballena la ballena franca del sur que es la que veíamos recién en la imagen es un animal súper emblemático de la Patagonia todos los que han tenido la oportunidad de acercarse a la península Valdez los han visto porque es el lugar de reproducción y también hacen estos mismos viajes ¿cómo lo sabemos? lo sabemos por dos cosas porque la ballena franca tiene entre sus características unas manchas blancas en la cabeza unas callosidades que son como nuestra huella digital cada animal tiene un dibujo distinto que otro entonces cuando se empezó a estudiar esto se hacían fotografías y se podía saber que Juanita estuvo tal día en península y tal día en Malvinas simplemente por la fotografía pero por el avance de la ciencia y la tecnología y la inversión del estado también se pudo hacer lo mismo que en el caso de los elefantes colocarle un rastreador satelital y saber exactamente el recorrido y acá también vemos un recorrido en azul que llega hasta la Georgia hasta la Sandwich recorridos en rojo que llegan a las Malvinas vuelven a subir y vemos también otro animal que muestra esta unidad ecológica entre el continente y las islas los animales que habitan en Malvinas ya los conocemos son los mismos que están en nuestra Patagonia porque en Malvinas es Patagonia no es que se parece a la Patagonia sino es parte de la Patagonia y estos estudios también los hizo el CONICET el Centro Nacional Patagónico de Puerto Madrid Acá tenemos los lobos que bueno es un gran tema ¿no? los lobos contanos un poco Silvi de los lobos marinos y después te complemento un poco bueno vamos a ver primero el punto de vista biológico exactamente aquí tenemos dos imágenes una del museo que vemos la cara de los visitantes mirando a este a este hermoso lobo marino es un macho y abajo vemos una lobería en nuestro país los lobos se distribuyen desde Mar del Plata esas loberías que han podido ver los que fueron a Mar del Plata hasta el sur de nuestro país podemos encontrar loberías de este lobo que en realidad es el lobo marino de un pelo también hay dos pelos en Malvinas pero este es el lobo marino de un pelo es un animal bastante conocido pero está en el museo no solamente porque vive en Malvinas sino porque tuvo un rol muy importante en lo que fue la historia de Malvinas y ahí te dejo la palabra Juan bien claro porque así como lo vemos tan inocente al lobo no sé por ahí uno se va de vacaciones a Mar del Plata y uno ve qué lindo el lobo qué interesante sin embargo cuando pensamos un mundo donde no existía el petróleo el aceite tanto del lobo marino como de los elefantes marinos era un recurso natural fundamental en un contexto de revolución industrial ya tenemos siglo XVIII una fuerte depredación de los lobos en las Islas Malvinas en las Islas Malvinas ya las autoridades españolas en el siglo XVIII se encargaron de alguna manera de regular la caza de estos animales que hoy los llamaban mamíferos pero que en esa época les llamaban anfibios hago esa pequeña aclaración historiográfica y también de alguna manera este animal tan lindo que tanto nos parece divertido ver nos da una explicación de por qué se terminan los británicos usurpando las Islas Malvinas en 1833 porque en el siglo XIX como bien les dije recién este animal se desprendía comercio de cueros y su aceite se usaba para alumbrar pero no es que se alumbraba cualquier cosa sino que el aceite de estos animales se usaba para alumbrar las calles de las grandes metrópolis como por ejemplo Amsterdam Londres Nueva York de que hoy son ciudades que forman parte de las grandes potencias del mundo y es así que un día Luis Bernet como comandante político militar de Malvinas se encuentra con tres buques loberos provenientes de los Estados Unidos quienes no tenían el permiso para cazar estos animales Luis Bernet los apresa lo lleva a juzgar a Buenos Aires que era la cabeza jurisdiccional de las Islas Malvinas y mientras que se está juzgando estos buques loberos quienes estaban cazando de forma ilegal en Malvinas llegó una corbeta militar llamada Lexington y en diciembre de 1831 bombardea Puerto Luis que era la ciudad principal de la comandancia de Malvinas en defensa de los intereses comerciales de los Estados Unidos para esta gran sorpresa en ese momento gobernaba diciembre de 1831 Juan Manuel de Rosas le exige a los Estados Unidos una indemnización producto de este bombardeo y termina expulsando al embajador estadounidense de la Argentina en ese entonces ¿qué es lo que pasa? cuando llegan los británicos en enero de 1833 casi dos años después se encontraron con una ciudad y un pueblo argentino Malvinas ya diezmado y vulnerable producto del bombardeo estadounidense y es así como los británicos se hacen con las Islas Malvinas en enero de 1833 y donde lamentablemente para nuestra historia se conjugaron de alguna manera los intereses británicos estadounidenses al momento de la usurpación de las Islas Malvinas ¿por qué? porque los británicos se hacían del punto geopolítico estratégico de las Islas Malvinas que era la entrada de la comunicación del Atlántico Sur hacia el Pacífico Sur en una época donde no existía el Canal de Panamá posteriormente y eso está vigente hoy en día Malvinas es a su vez la entrada hacia la Antártida y por otro lado Estados Unidos desde su interés económico tenía el libre albedrío y acceso para cazar de forma indiscriminada a los mamíferos marinos de las costas de Malvinas esto se comprueba también por investigaciones del CONICET ya no de de biólogos o de geólogos sino de historiadores que son becarios del CONICET que se han encargado de estudiar los registros de los puertos de Malvinas y dan la conclusión de que después de la usurpación británica en 1833 hasta por lo menos la década de 1860 1870 la gran mayoría de los buques quienes se asentaban en los puertos de Malvinas eran buques loberos de Estados Unidos y por eso este animal que uno lo ve tan inocente y tan lindo es de alguna manera una forma para explicar y entender mejor por qué se terminan usurpando las Islas Malvinas por parte de los británicos en 1833 Exacto y son justamente los machos los que tienen más cantidad de grasa porque una característica de los lobos marinos es que tienen dimorfismo sexual ¿qué quiere decir esto? que a simple vista podemos saber cuál es el macho cuál es la hembra los que tienen como el cuello más gordito son los machos y ahí lo que tienen es grasa porque bueno se pelean por el territorio es una forma ese lugar de cuando estas peleas no ser tan lastimados y las casas fueron realmente indiscriminadas había días que cazaban más de 800 animales hay algunos islotes en los que los lobos eran muy comunes y no quedó ni uno mataron a todos los que había y tardó mucho tiempo esa población en volver no alcanzar los números de esa época pero sí volver a tener algunos pequeños algunas pequeñas colonias realmente eran muy muy tremendas las matanzas que había en ese momento y si hablamos de depredación no podemos dejar de mencionar al guará porque como contaba Juan después de 1833 de la usurpación que se instalaron los británicos en Malvinas decidieron que este animal que era el zorro de Malvinas era una amenaza para el ganado ovino que ellos querían empezar a criar y decidieron matarlos a tal punto que los exterminaron no quedó ninguno es el primer mamífero extinguido en el continente americano por acción del hombre este animal tiene este nombre guará que viene de el guaraní porque en guaraní guará es el nombre con el que nombran a la mayoría de los zorros y como la población que había en Malvinas traída por Bernet sobre todo de la Mesopotamia llamaban a este animal a guará y este nombre fue cambiando quedó guará y hoy los británicos lo denominan con otro nombre parecido lo modificaron este animal era un animal muy manso muy bueno se acercaba a los hombres sin ningún tipo de problemas porque no le tenía miedo a la población humana y se acercaba muy confiado y también fue una manera más fácil de ser exterminado medía alrededor de un metro veinte desde la punta de la nariz hasta la punta de la cola y tenía un pelaje muy lindo muy llamativo muy suave y esta fue la verdadera razón por la cual fue exterminado no porque fue una amenaza para las ovejas porque de hecho el guará estaba en las islas mucho antes que en los británicos y comía lo que había en las islas que no eran ovejas fue las ovejas no existían en las islas fueron introducidas tampoco por los británicos fueron introducidas por los españoles y por los argentinos más tarde y comía lo que había ¿qué es esto? lobos marinos crías de lobos marinos elefantes marinos pingüinos huevos eso era lo que comía no comía ovejas y bueno lamentablemente fue extinguido y hoy como una muestra de hipocresía los británicos lo reproducen en monedas y en postales que existen en las islas con la imagen de este animal que fueron ellos los culpables de que hoy no exista ni uno de estos sí existen algunos esqueletos y algunas pieles en museos alrededor del mundo no en nuestro país pero sí en Holanda en Inglaterra en Estados Unidos de estos pocos animales que quedaron se sacaron algunos pelos con los cuales se hicieron estudios genéticos y que se supo con esos estudios genéticos que este animal tiene está muy emparentado con todos los zorros de Patagonia pero el pariente vivo más cercano es el aguaraguazú ese zorro de patas largas que existe en la zona mesopotámica es el que tiene más relación con él y si vemos el aguaraguazú igual que el guará tiene la punta de la cola ese mechón blanco esa puntita blanca que es típica en las dos en las dos especies Vos mencionaste que en un momento los actuales habitantes de Malvinas lo llaman con otro nombre eso es algo muy interesante de cómo también de alguna manera nuestra soberanía se refleja en el lenguaje y es que uno pensaría a primera vista que zorro porque es el zorro de Malvinas que le llamamos guará uno pensaría que en Malvinas este zorro le llaman fox que es una palabra muy común en el inglés que significa zorro sin embargo en Malvinas lo llaman guarra con doble B al principio y H al final que es una anglificación del término guará que es de origen guaraní es decir a través del propio lenguaje de los isleños se está haciendo un reconocimiento no implícito sino explícito de soberanía por parte nuestra y hay muchos ejemplos en el lenguaje de Malvinas que es muy interesante y otro por ejemplo es la palabra camp cuando nosotros por ejemplo Silvio y yo vivimos en Capital Federal si nosotros salimos de la ciudad de Buenos Aires nos encontramos con las unidades agropecuarias que popularmente las llamamos campo el campo sin embargo camp en inglés es un verbo que significa acampar si uno va a Estados Unidos Australia Reino Unido camp significa acampar sin embargo en Malvinas camp no es un verbo es un sustantivo que significa campo es decir también a través de esa palabra se hizo una anglificación de un término en este caso en castellano y como si fuera poco tenemos también los testimonios de Alejandro Vetz que falleció hace poco este año y a quien le rendimos homenaje él cuenta en sus libros de cómo era la vida cotidiana de Malvinas que además usaban y usan el vocablo che tal es así que contaba Vetz y cuenta Vetz en sus libros que cuando llegaban a Malvinas visitantes de otros países de la comunidad de naciones británicas a los isleños de Malvinas lo llamaban che justamente por el uso cotidiano de este vocablo así que de alguna manera no solamente a través como si fuera poco de la geología de la flor y de la fauna sino también desde el lenguaje hay un reconocimiento explícito de la soberanía argentina sobre las islas malvinas bien antes de pasar a la próxima quería nada más recordar que también el guarán nos habla de que Malvinas es Patagonia y la unidad ecológica porque este animal como recién les contaba está emparentado con todos los zorros de Patagonia no está emparentado con un zorro que está en Inglaterra está emparentado con todos los zorros que tenemos en la Patagonia ahora sí vamos a la próxima imagen sabemos que en Malvinas no existen los anfibios no lo que decía Juan sino las ranas los sapos no existen reptiles o sea no hay víboras no hay cocodrilos no hay tortugas el único mamífero autóctono fue este guará que fue extinguido pero sin duda podemos decir que Malvinas es tierra de aves acá viven más de 240 especies 240 especies es un montón la mayoría de ellas las encontramos en gran parte de nuestro país como el carancho el ventebeo el chorlito el cisne de cuello negro los cauquenes no voy a nombrar todas porque son muchas pero sí vamos a nombrar a ellos a los pingüinos acá vemos una colonia de pingüinos de pinacho amarillo también tenemos pingüinos de magallanes pingüinos papúa y tenemos el pingüino rey que no está en el continente pero sí en las islas Atlántico Sur que es muy parecido al emperador pero un poco más más chico el pingüino de frente dorada el de que residen en la zona de Malvinas mientras que el emperador el de barbijo y el de adelia los encontramos en el sector antártico o sea tenemos 8 especies de pingüinos en nuestro territorio y todos ellos se alimentan en la plataforma continental argentina también encontramos entre las aves marinas cormoranes petreles gaviotas albatros y nos vamos a detener en el albatros de ceja negra el albatros de ceja negra acá vemos una colonia de esta especie de Malvinas un animal muy bello vuelan frecuentemente entre el continente y el archipiélago Malvinas nidifican en ambos sitios y se alimentan en la plataforma continental en particular el albatros de ceja negra el 75% se reproduce y vive asociado al mar argentino el 60% nidifica en Malvinas y un 15% en las islas Georgia es una ave migratoria que puede llegar hasta Ecuador Perú Chile Uruguay siguiendo el Atlántico o el Pacífico la costa de Brasil y decimos que como las Malvinas este albatros no solo es argentino sino que es latinoamericano y fue un ave que fue elegida para estar en el billete le llamamos el billete de Malvinas que la casa de moneda lo denominó Malvinas un amor soberano lo vemos ahí abajo junto con los cachillullos como una forma también de reflejar que la causa de Malvinas es una causa latinoamericana es muy interesante acá lo que cuenta Silvi y es algo que también venimos charlando anteriormente con Uriel en el primer encuentro y con el secretario Filmus en el segundo de esta idea de cómo Malvinas ya no es una causa estrictamente nacional sino también regional y latinoamericana y que no es solamente una mera consigna sino también es parte de una visión estratégica para poder de alguna manera recuperar de forma definitiva nuestra soberanía en las Islas Malvinas y por eso como mencionaba Silvi y también aglomerando todo lo que venimos charlando desde el principio cómo se refleja la soberanía justamente en las algas en albatro ceja negra que creo que es el animal que representa mejor esta idea de Malvinas como causa regional y que no casualmente cuando se diseñó este billete podemos ver a la derecha que se encuentra la Argentina digamos desde una óptica bicontinental porque el sector antártico está bien ubicado al sur alineado y no a un costado a la derecha como los mapas antiguos y eso en la Argentina es que está situada dentro de un contexto continental como para también reflejar esta idea de que no es que somos un país aislado del mundo o que Malvinas es una causa aislada sino que ya hoy en día Malvinas tiene jerarquía regional y continental este billete que estamos viendo en pantalla se presentó en el año 2012 entró en circulación recién en el año 2015 y al año siguiente 2016 por una resolución del Banco Central se dispuso la quita de circulación de este billete y que fuera reemplazado de forma paulatina por un nuevo billete de 50 pesos que si bien tiene imagen de un cóndor y nadie está en contra de los cóndores y que es un animal también emblemático del continente del cual queremos mucho es importante que figure en la moneda circulante digamos de nuestro país las Islas Malvinas y también es importante destacar que desde 1816 que nos independizamos hasta la fecha durante 200 años de historia recién fue este y no otro el primer billete de nuestra historia que incluye el reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas por eso de alguna manera la importancia también de reivindicarlo y también la importancia de sostenerlo para que Malvinas se difunda como causa a través de ni más ni menos que nuestra moneda circulante en nuestro país ojalá pueda volver todavía recuerdo la cara de asombro de uno de los investigadores con los que nos comunicamos mientras hacíamos el museo que estudia justamente el albatro de ceja negra que no podía creer que hubiese llegado a estar ser parte integrante de un billete y estaba la verdad que muy feliz bueno como cierre nada más decir que hemos demostrado como las aves de Malvinas los mamíferos marinos y su fauna toda expresan la soberanía argentina que la fauna la flora y la geología de Malvinas demuestran que Malvinas es Patagonia bien bueno Silvi muchísimas gracias la verdad que esta charla fue más que ilustrativa la verdad que es muy interesante como las Malvinas son argentinas como consigna se refleja no solamente en la historia y en el derecho que nos asiste que ya todos lo sabemos sino que básicamente en cualquier cosa que vemos y observamos se refleja esa consigna ya sea la geología la flora la fauna y cómo se expresa este sentido popular de nuestro país y que es también un destino a seguir recuperar nuestra soberanía en las islas y también es muy interesante que desde el museo podamos visibilizar a quienes trabajan digamos en el museo ya desde el comienzo desde que se inauguró y que también podamos compartirle a la gente estos estudios que son muy interesantes y que independientemente si estamos en cuarentena o no estamos en cuarentena con pandemia o sin pandemia vamos a seguir estudiando leyendo y formándonos para seguir con este ideal de apuntar a recuperar de forma definitiva nuestra soberanía sobre las islas así que de este lugar más que agradecido por tu presencia y por tu conocimiento también gracias Juan gracias por estar ahí por acompañar esta charla y esperemos que les haya gustado todos los que nos pudieron escuchar bueno bien acabamos de escuchar a Silvina Gutiérrez licenciada en ciencias biológicas integrante del área de investigación del museo de Malvinas los esperamos la semana que viene en este ciclo de soberanía y memoria viernes 22 de mayo a las 18 horas vamos a hablar del mapa bicontinental y de la bicontinentalidad de la Argentina una charla muy interesante donde vamos a profundizar lo que ya estuvimos viendo en estas ediciones anteriores así que desde acá los saludo y nos vemos el viernes que viene a las 18 horas chau ciencias biológicas